Yo hablaba un poquito sobre lo difícil que es el rapero A veces la cosa se pone difícil, no siempre es de color de rosa Las cosas no siempre son como tú quieres, no son como tú quieres Dejaría lo necesario pa' seguir siendo rapero Cuando el tiempo pinte dedo, le buscamos la dos vuelvas No me importa, cuenta cero, las tarimas o no pagan el salario Que buscaba, sigo siendo el mercenario de los ritmos Ha soñado comprarme lo necesario y seguir siendo el educado Que sonara en tu radio, que confirmas yo pagar Aquellos viáticos que fallan y dejarlas malpasadas Sin comprarme el Jordan clásico, seguir sonando drástico Aunque la gente joda, los que te quieren en lona Mientras suene la tarola, buscaremos las mejoras Seguiremos en los tracks, aunque no abunden los fans Pero que tal es los cans, que decoran estos claus Que acompañan, que son esa inspiración Que acompañan este one, que solo busca rapear Y vivir a lo normal, y vivir a lo normal Dejaría lo necesario, para cumplir mis metas Dejaría lo necesario, y hoy lo plasmo en libretas Son netas, repletas, concretas ¿Qué más? Dejaría hasta los modales y verás que me respetas Dejaría lo necesario, para cumplir mis metas Dejaría lo necesario, y hoy lo plasmo en libretas Son netas, repletas, concretas Dejaría lo necesario, y hoy lo plasmo en libretas Dejaría lo necesario, y hoy lo plasmo en libretas Se hace lo correcto, cambie las cosas Por samples y textos, con muchas ganas Armas y lo demás, envuelto el humo Dejándolo todo atrás Y cuantas cosas, sacrificias y promesas Cuantas derrotas, esperanzas que se aferran Sigo en lo mismo, esperando una respuesta Aferrado el tiempo, escribiendo en mi libreta Sigo en lo mismo, esperando una respuesta Aferrado el tiempo, escribiendo en mi libreta Sigo en lo mismo, esperando una respuesta Aferrado el tiempo, escribiendo en mi libreta Dejaría lo necesario, para cumplir mis metas Dejaría lo necesario, y hoy lo plasmo en libretas Son netas, repletas, concretas ¿Qué más? Dejaría hasta los modales y verás que me respetas Dejaría lo necesario, para cumplir mis metas Dejaría lo necesario Hoy lo plasmo en libretas Son netas, repletas, concretas ¿Qué más? Dejaré tu boca abierta y te tragarás mis letras He dejado tantas cosas atrás por esto Y dejaría lo necesario No lo dudes, te lo apuesto No tengo lo que he puesto De tiempo y de dinero Pero tengo un bandón por todo México entero Primero es lo primero Y tenemos tiempo en esto Le pongo el empeño O sea, le pongo huevos y hago valer lo que ofrezco Liricalmente yo crezco Económicamente carezco De lujos y esas cosas Tengo lo necesario Y de lujos salen prosas Frases peligrosas Me hacen cara en un abismo De dudas carnal No lo dudes Siempre seré el mismo Eric fuma weed Ponle un beat Y esto fluye Si no sirve destruye Todo lo que influye Ensuciando su vida No hay nada que me impida Felicidad requerida Mil sonrisas postizas Ojos rojos sin saliva Dejaría lo necesario Para cumplir mis metas Dejaría lo necesario Y hoy lo plasmo en libretas Son netas, repletas, concretas ¿Qué más? Dejaría hasta los modales Y verás que me respetas Dejaría lo necesario Para cumplir mis metas Son netas, repletas, concretas Son netas, repletas 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 Son netas, repletas